Antes de comenzar a tocar una pieza musical o una lección, conviene analizarla. Aquí tenemos las notas. La, fa. Con primer dedo en la cuarta cuerda y segundo dedo en la tercera. La, fa, la, fa, la, fa, mi. Bien, como veis hay mucho la fa, porque son dos notas pero con diferentes figuras. Una de las cosas que es casi imprescindible es solfear antes de ponernos a practicar la lección. Es un compás de dos por cuatro. Aquí tenemos puntos de repetición. Repetición, eso quiere decir que este compás se toca dos veces. Tenemos negras, que duran un tiempo cada una. Corcheas, que duran medio tiempo cada una. Y semicorcheas, que duran un cuarto de tiempo cada una. Luego al final la nota mi es una blanca. La, fa, la, fa, la, fa, la, fa, mi. Este símbolo significa arco abajo. Por lo tanto el la, arco abajo y el fa, arco arriba. Arco abajo, arriba, abajo, arriba, etc. Bien, tenemos que ver también la distancia que hay. De la, fa, la, fa, la, si, do, re, mi, fa, seis. Es una nota, es un intervalo de sexta. Ahora vamos a ver los tonos y semitonos que hay de la, a fa. De la, a si, un tono. De si, a do, medio. De do, a re, un tono. De re, a mi, uno. Y de mi, a fa, medio. Por lo tanto, entre tonos y semitonos hay cuatro tonos. Pues cuatro tonos es un intervalo de sexta menor. Y luego al final tenemos, después de hacer la, fa, la, fa, la, fa, mi. De fa a mi es la nota inmediata. Por lo tanto es un intervalo de segunda descendente. Bajamos de fa a mi. El fa lo tenemos colocado con segundo dedo y el mi lo damos con primer dedo. Y de fa a mi hay medio tono. Por lo tanto es un intervalo de segunda menor. El fa y el mi están juntos. Recordaréis que ya hemos hablado de esto. Los intervalos de sexta menor, los dedos están juntos. Los dedos en diferente cuerda, pero juntos. El la con primer dedo en la cuarta cuerda. Y el fa con segundo dedo en la tercera cuerda. Bien, como vamos a hacer mucho la fa, la fa, la fa, la fa, la fa, pues los dedos no los movemos. Lo único que vamos a cambiar es la velocidad del arco. Vamos a pasar de una cuerda a otra. Pero los dedos de la mano izquierda los dejamos quietos. Empezamos por el comporte arriba que se repite dos veces. La fa, 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 la fa. Habéis observado como he pasado del fa al mi. la fa luego con el arco pues la muñeca flexible para pasar de una cuerda a otra dejamos los dedos colocados la fa 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 mi lo repito la fa la fa la fa la fa la fa mi hasta muy pronto amigos un abrazo un abrazo Gracias.